Dentro de la parte de la familia de crónica vienen para traer el pan y vienen con el pez. Y es la cultura del organismo que traen el pan con el pez. ¿Lo traduzco? Pues esta canción es para la fiesta de matrimonio, ¿no? Cuando alguien se casa, se canta este tipo de canciones y trata sobre una familia, la familia del novio, que viene en caballo hasta la casa de la novia para buscarla. Entonces, ellos van diciendo, bueno, venga, haz la maleta. Y ella dice, nena merum, nena merum. O sea, en casa de mi madre, esto es mucho mejor, ¿no? Y después dice, nena merum, nena merum, tía, no, jone tía, vitará. O sea, en casa de mi madre, en casa de mi padre, en casa de mi hermano, en casa de mi hermana. ¿Dónde estoy bien? Entonces, la canción trata sobre eso. Ya, pero en realidad, esta canción justamente es un huevo, porque ella sí que quiere ir. Lo que pasa es que está, está un poco así jugando. No, no, no. En este caso, en otros casos no es así, desgraciadamente. En el caso, en la canción de mi madre, en casa de mi madre, en casa de mi madre, en casa de mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!